Maximiliano María Colve, un santo polaco, un santo del siglo XX, el mártir de la caridad. Maximiliano María, que nace en Polonia, es hijo de los esposos Francisco y María. Francisco es de ascendencia alemana y María es polaca. La mamá María quería dedicarse a la vida religiosa, pero en aquel momento Europa estaba muy convulsionada y las comunidades perseguidas y simplemente existían unas cuantas en la clandestinidad. Ella no pudo entonces asumir la vida religiosa que quería y le pidió a Dios que le diera un buen marido. Un hombre bueno, un hombre piadoso, un hombre sin vicios y fue escuchada. Francisco es un hombre muy religioso, pertenece a la comunidad laica de terciarios franciscanos y eso hace que su vida sea una vida de testimonio cristiano y forman el hogar en el que tienen cinco hijos. De esos cinco, dos mueren pequeños, otro va a morir de ocho años y quedan dos hijos, Francisco y Raimundo, porque Maximiliano fue bautizado con el nombre de Raimundo. El niño Raimundo va creciendo en ese ambiente cristiano. La mamá María también se hace terciaria franciscana. Se levanta en un ambiente en el que es el ideal de San Francisco el que se vive en aquel hogar y es lo que va a ir animando a Raimundo en su vida espiritual. En cierta ocasión, Raimundo hace una de sus pilatunas como niño. La mamá, al regañarlo, le dice yo no sé qué va a hacer de ti. Esas palabras de la mamá le calan a Raimundo o a Maximiliano y le pide a Dios que le demuestre qué es lo que va a hacer de él. En la casa tienen un pequeño oratorio escondido entre unos roperos y la mamá nota que Maximiliano empieza a cambiar desde ese regaño que ella le da. Se vuelve un chico más juicioso. Ella nota ese cambio y se da cuenta de que con frecuencia se retira allí a ese pequeño oratorio a orar. Cuando le pide Maximiliano a Dios que le muestre qué es lo que va a hacer de él él tiene una aparición de la Virgen. Esto lo va a contar la mamá después de que él muere. La Virgen se le aparece. La mamá dice que ella lo veía a él muy pensativo y que realmente había cambiado mucho y que lloraba con frecuencia cuando estaba orando. Y le pidió que le contara qué le pasaba que a una mamá no se le negaban las cosas se le decía todo. Y él le contó que después de ese regaño él le pedía a Dios que le revelara qué era lo que iba a hacer de él. Y que en una de esas oraciones se le apareció la Virgen con dos coronas una blanca y otra roja. La blanca la corona de la pureza. La roja la corona del martirio. ¿Cuál escogía? Maximiliano escogió las dos. Y desde ese momento empezó él a llevar una vida muy consagrada al Señor y se va despertando en él el deseo de la vida religiosa. Eso se lo cuenta la mamá y la mamá lo va a contar después de que él muere. Hubo una misión en su pueblo con los padres franciscanos. Cuando termina la misión ellos avisan que está abierto un seminario y Raimundo y Francisco los dos hermanos deciden hablar con el padre franciscano que está haciendo la misión para que sean admitidos al seminario y van los dos al seminario. Allí en el seminario Raimundo se distingue por sus capacidades intelectuales sobre todo para la matemática. Pero llega un momento de crisis y Maximiliano va convenciendo a su hermano Francisco de que se retiren del seminario. Están a punto de hablar con el superior para retirarse del seminario cuando la mamá va a visitarlos y la mamá llega a visitarlos llenos de alegría los abraza y hablan de esa vida religiosa. Lo contentos que están porque los hijos están en el seminario y que el hijo menor que está en la casa también quiere entrar al seminario y que ellos como esposos también se van a consagrar a la vida religiosa. Cuando Maximiliano y Francisco los hermanos escuchan a la madre y sienten el gozo de ella deciden continuar. Más tarde a él lo envían a estudiar a Roma y desde Roma le va a escribir a la mamá contándole cómo esa visita que les hizo fue la que los salvó de no retirarse del seminario y de pronto caer quien sabe en qué orden. Maximiliano está en Roma está en la Universidad Gregoriana estudiando la filosofía y se doctora en filosofía en 1915 y luego se va a doctorar en teología en la Universidad de San Buenaventura también en Roma en el año 1919 y es ordenado sacerdote en 1918 en la comunidad franciscana los frailes. él ha dado muestras de ser una persona muy capaz y tiene mucho aprecio por sus superiores pero desde que tuvo esa revelación de la Santísima Virgen María y quiso consagrarse y por eso su devoción va a ser la Inmaculada y va a consagrar su vida y su ministerio a propagar la devoción a la Inmaculada estando en Roma funda una un grupo las milicias de la Inmaculada para trabajar por la conversión de los hombres él en Roma se encontró con un japonés y entonces sentía el deseo de cómo ayudar a la conversión de esta gente más tarde va a llegar al Japón allí en Roma trabaja mucho por esparcir esta devoción a la Inmaculada con los milicianos de la Inmaculada cuando termina sus estudios él regresa a Polonia allí en Polonia ya empieza él a mostrar que su salud está débil sus polmones están débiles y entonces tratan de ayudarlo y que pueda desempeñar un trabajo que no le demande mayores esfuerzos entonces se dedica a esa gran tarea de propagar la devoción a la Inmaculada allí en Polonia va a fundar la ciudad de la Inmaculada milagrosamente recibió un terreno inmenso y en aquel terreno empieza a realizar una gran obra esa gran obra va a consistir en un gran templo para la Inmaculada y unos talleres para imprenta porque se va a dedicar a propagar esa devoción a través de la imprenta a través de unas revistas los caballeros de la Virgen una revista que va a llegar a tener una edición grande de más de 15 mil ejemplares y este complejo de la ciudad de la Inmaculada es para atender toda clase de tareas en orden a la difusión radio imprenta talleres de todo orden para facilitar y ayudar a todos los que están allí luego va a llegar el momento de querer ir al Japón pide porque el Papa pide misioneros y él dice que él va pero los superiores no quieren el superior esa noche que él pidió ser enviado no pudo dormir porque le negó eso y al otro día le dio el permiso fue al Japón igualmente organizó allí también la ciudad de María de la Inmaculada la gran imprenta vuelve a Polonia a continuar la tarea allí y empiezan vientos de persecución a la iglesia y de persecución en todo orden porque se avecina la guerra mundial allí es destruido todo él con sus compañeros son llevados presos a los campos de concentración nazi en Aumis allí es donde él recibe el martirio ¿qué sucede? cierto día y esto lo cuenta el mismo hombre que fue reemplazado por él y que estuvo en su canonización cierto día se fugó uno de esos presos y la orden es que si se fugaba uno tenían que matar diez de los que quedaban empezó la búsqueda del que se fugó los reunieron a todos eran dos mil los que estaban allí concentrados los colocan firmes desde la mañana toda la mañana muchos iban cayendo al suelo porque el cansancio del trabajo y el hambre los debilitaba a las tres de la tarde les dan alimento y vuelven a colocarlos en firmes todo el día hasta la noche a la mañana siguiente escogen los que van a matar diez cuando señalan a uno llamado Francisco cerca a Maximiliano dice ¿qué será de mi mujer? ¿qué será de mis hijos? Maximiliano escucha estas palabras y se adelanta a pedirle al capitán que él quiere reemplazar a este preso porque él es un sacerdote católico ya viejo pero que el otro tiene esposa e hijos a regañadiente el capitán accede y cambia por el que ha escogido y es cuando Maximiliano es llevado con los compañeros los diez a una celda a morir de hambre eso es un treinta y uno de julio para el catorce de agosto en aquella celda solamente permanecen tres que han sobrevivido al hambre y como quieren destinar esa celda a otra cosa deciden matarlos les aplican la inyección letal de penol ahí muere Maximiliano Colme dando la vida por el hermano el catorce de agosto de mil novecientos cuarenta y uno su testimonio lleva a que sea beatificado por Pablo VI en mil novecientos setenta y uno y Juan Pablo II lo canoniza en mil novecientos ochenta y dos como el mártir de la caridad la corona que la Virgen le mostró de la pureza la asumió como también la corona del mártir es un testimonio de nuestro tiempo un hombre que vivió su fe en el amor a Dios en el amor al prójimo y en su devoción a la madre celestial la Virgen María invoquemos a San Maximiliano Colme y pidámosle para que seamos también testigos del amor de Dios Más m m Gracias por ver el video.